Hola, hola, hola mis chicas y chicas de mi canal de YouTube, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien detrás de esas pantallas. Estaba grabando otros videos para el canal justamente ahora y hoy es 17 de marzo del año 2020, ¿ok? Ahora yo vine de trabajar, vine de hacer mis cosas, pues mis rutinas, ¿verdad? Y haciendo otros videos, pues yo de verdad les digo de corazón que tuve como que esa presión de hacer este video. No presión, digamos, como que quiero que salga al aire. No, porque ya todo el mundo sabe de esta situación. Todo el mundo sabe lo que está pasando con el coronavirus. Ahora estoy radicando en Estados Unidos. Yo estoy en Maryland y en el condado donde yo vivo ya han sido 50 personas las que han sido detectadas positivos en lo que es con este virus, ¿verdad? Yo creo que hasta las palabras no me están saliendo coherentes al hablar. Es que es obviamente mi preocupación con este tema. Ya que yo tengo familia, ¿me entienden? Cuando uno ya tiene un bebecito pequeño. Es un tema que realmente nos está chocando a todos porque es un tema que está pasando. Es algo que estamos viviendo. ¿No, mi amor? No, hijo. Es algo que ya lo tenemos aquí. Esto, como les digo, yo estoy aquí en Estados Unidos, en esta parte, en esta región. Ya llegó el virus, ya está aquí y también ya llegó a mi país. Ya llegó a Perú, ya está en Lima, está regado por todos lados y en muchas partes de Sudamérica. O sea, realmente ha llegado a todo el mundo y lo más triste es que todavía no se consigue una cura. Yo realmente no quiero hablar como de lo mismo. Como hay muchas noticias que nos están diciendo qué es lo que está pasando. Yo más o menos te quiero decir lo que yo sé y lo que está pasando aquí ahora mismo. Como te digo, te digo la fecha. Te digo que es fecha estamos. Porque ya uno realmente no sabe lo que va a pasar el día de mañana o de aquí a una semana o dos. Prácticamente aquí donde yo estoy, en el área de Montgomery County, ya han cerrado las escuelas. Las escuelas de los niños ya están cerradas. Las cerraron el día lunes y van a permanecer cerradas por dos semanas. Yo cuando fui a comprar la tienda, tomé unas imágenes, unos pequeños videos, que pues lo subí en mi cuenta de Instagram, que me pueden encontrar como Aliosca Barbero. Y también lo subí en mi cuenta de Snapchat, que ahí también pues obviamente se me hace más fácil publicar videos que realmente en YouTube, ya que YouTube te da un cierto tiempo. El coronavirus fue, se originó en China, ¿ok? Pues estas son las versiones que más o menos la gente está diciendo, ¿verdad? Y pues se dice que esto, todo esto comenzó el primero de diciembre del año 2019 en China, en un mercado chino. Nosotros sabemos que en nuestros países, ¿no? Normalmente tenemos lo que son los mercados que son así al aire libre y también pues los mercados que venden cosas que no serían aptas para el consumo humano. Que ellos estarían también vendiendo animales exóticos o no aptos para el consumo humano. Ya ustedes saben que a veces el morbo de las personas por probar lo que no deben es lo que más vende, es lo que más llama la atención, es lo como que más provoca. No sé cómo decirlo. Porque siempre uno, ahora que se pone a investigar China, siempre ha sido considerada como una de las partes más crueles del mundo, ya que prácticamente comen animales vivos. Este virus se sabe que viene de un animal, pero todavía no está comprobado si es que viene de... Se sabe que viene de un animal, pero todavía no se ha podido comprobar si es que viene de un murciélago, como muchas teorías dicen, o de un pangolín, o de qué animales que realmente viene este virus mortal. El coronavirus ya ha sido detectado hace muchos años. Recuérdense que el coronavirus es el virus que provoca la mayoría de las gripes o constipaciones que nosotros tengamos. El primer coronavirus fue detectado en el año 2002, que fue también conocido como el SARS, ¿ok? Ese virus vino a través de que, pues fue originario también en China. Fue que se hizo, pues allá, como ustedes sabrán, comen lo que son todo tipo de animales. Lo que aquí, o para nosotros, digamos que comer perro es algo que no está en nuestra naturaleza, para ellos es normal. Ellos tienen lo que es comida de perros. Pero este virus que se detectó en el año 2002 fue el de SARS. Fue por consumo de un tipo como de gato que ellos consumen. Entonces, fue pasado del animal al humano y luego, pues, empezó así como un brote y fue un brote, pues, mortal. Porque estaba investigando y ese brote mató a más de 8000 personas en China. Luego de eso, en el 2012, aparece el segundo coronavirus más agresivo, que es el más conocido como MERS. Se llama MERS porque apareció en el Medio Oriente, en el Middle East. En este caso fue que un camello lo transmitió a un humano y luego el humano lo pasó a otro humano. Pasó con el coronavirus anterior del 2012. Sí, o sea, quiero recalcar, es que es obvio, estos virus han sido pasados de animales a humanos y luego, pues, esparcidos, ¿verdad? Por toda la humanidad. Y lo más terrible del coronavirus, también conocido como el COVID-19, es que este virus no es detectado de inmediato. Pero, ¿qué es lo que hace este virus de verdad lo peor que nos puede estar pasando? Porque el virus cuando entra en tu organismo es como que incuba en tu organismo. Si tú, si tú, por ejemplo, si yo me contagio, Dios no quiera, si yo me contagio, yo puedo tener el virus dentro de mí por un periodo de incubamiento que está en mi organismo. No estoy segura si son 17 días que está en tu organismo y luego tú recién empiezas a presentar síntomas. Los síntomas, fiebre, tos seca. Entonces, eso es creo lo peor del caso. Ya que yo estando contagiada, yo no sé si lo estoy. Y en ese periodo de tiempo, yo estoy con demás personas, yo estoy en casa, yo estoy en el trabajo, yo puedo estar donde sea. Y puedo estar contagiando a las demás personas. Eso es lo terrible del coronavirus. Esto es que este virus está atacando a personas de mayor edad, personas de 50 años en adelante. Las personas que puedan estar sufriendo de obesidad, diabetes, problemas del corazón, son a las primeras personas que este virus está atacando. Dije, este video era porque de verdad quería compartirlo con ustedes, cómo me estoy sintiendo, cómo la estamos pasando aquí realmente. Es una situación bien, bien desagradable. Pensé que llegaríamos hasta esto. Yo soy una persona religiosa, ok, no es que acudo a la iglesia, pero créanme que tengo a Dios aquí. Tengo a Dios presente en mi corazón y yo pienso que esta es una de las maneras que Dios nos está diciendo, o sea, qué están haciendo. O sea, pienso que también esta es como una manera de probarnos también a la humanidad para ver qué clase de personas somos. Si realmente ayudamos al prójimo, algunas veces podemos decir que los humanos somos muy egoístas con nuestro medio ambiente, con las demás personas, con los animales. Creo que ya es hora de recapacitar y pensar realmente en lo que estamos haciendo bien y en lo que estamos haciendo mal. A la final es, esto es un solo mundo. Yo sé que atrás de esas pantallas cada uno tiene una manera diferente de pensar. Esta es mi manera de pensar. Ya que yo lo estoy viviendo, prácticamente en las tiendas hay una escasez de todo. Ya no hay mucha comida, ya no hay lo que son, por ejemplo, cosas esenciales como papel higiénico. Hay muchas cosas que no tenemos y a la vez pienso que algunos de nosotros que somos jóvenes simplemente pensamos en nosotros y en lo que necesitamos. Y a veces no nos ponemos a pensar realmente en la gente anciana, en la gente que también necesita de estos productos. Y nosotros simplemente a veces pensamos en nosotros, nosotros y nosotros. También pienso que es un momento que tenemos que abrir nuestro corazón y ser más humanos. No importa por lo que estemos pasando, también tenemos que pensar en todos los demás. Así como dijo Dios, tenemos que ayudar al prójimo. Es una manera de que empecemos a hacer las cosas bien. Y pues nada, yo realmente no voy a hacer este video muy extenso. Quería demostrar lo que estoy viviendo. Como les digo, yo estoy en Estados Unidos, pero mi corazón también está en Lima, en Perú. Realmente en Perú entero. Es algo muy triste, ya que yo tengo muchos familiares allá que pues ya están en una edad avanzada, ¿verdad? Y todos estamos realmente muy preocupados. Aquí mismo siento angustia por mis padres, ¿me entienden? Creo que es alguna sensación que todos lo tenemos. Y más si estamos enfrentando este virus que está ya aquí con nosotros. Así que pues nada, espero que de verdad, si tú estás viendo este video y estás en una parte afectada por el coronavirus, el COVID-19, de verdad que te mando un abrazo de consolidación. Espero que este virus realmente se vaya, que encuentren una cura para esto. Yo sé que los doctores de todo lado del mundo, los hospitales chinos han estado trabajando mucho en esto y están controlando que este virus se siga esparciendo. Ellos mismos han ido a los hospitales de Italia y están ayudando. Y espero que así en todas las partes del mundo siga pasando esto. Controlen este virus que nos está acabando porque están, hay muertos, hay muchos muertos por esto. Realmente es un virus que ataca nuestro sistema respiratorio. Y pues lo demás ustedes ya saben. Yo sé que esto no va a ser un video normal. Realmente estoy un poquito apagada. Traté de un poquito como de no demostrarlo mucho, pero es inminente no sentirme mal y angustiada. Mando un abrazo a todos mis paisanos y paisanas en Perú. Fuerza, compatriotas, fuerza, únanse a las reglas, respeten las reglas. Así ayudan a no seguir esparciendo este virus que nos está acabando y nos puede acabar. Igual aquí en Estados Unidos, a mi familia, a mis conocidos. Estoy regando ese mensaje. Sigan siendo precavidos, sean precavidos, sigan lo que dice la ley, por algo lo está diciendo. En Lima, Perú, hay un toque de queda. Comenzó ayer, si no más no recuerdo. No sé si en esta parte de Estados Unidos que yo estoy va a ver el toque de queda, pero al parecer sí va a ser necesario. Yo cuando me voy al trabajo realmente, porque yo sigo yendo al trabajo. Las escuelas están cerradas. Los restaurantes, bares y sitios comerciales van a estar cerrados. Creo que excepto las tiendas de comida. Esos sí van a estar abiertos. Y obviamente los hospitales. Los hospitales no están cerrando. De verdad que también a todos los doctores, enfermeras, gracias de corazón, porque ustedes están manteniéndose ahí. Están con las personas infectadas y siguen de pie. Esa es una vocación que se lleva aquí en el corazón. Y de verdad que si tú eres enfermera o doctor que están ahí, muchas gracias por ayudar a la gente que realmente lo está necesitando. Y pues nada, amigos y amigas de mi canal, no me toque vivirlo en carne propia, ni a ninguno de mis seres amados, ni a mis conocidos. Espero que Dios nos tenga en sus manos y que pase lo que tenga que pasar. Pero simplemente quiero decirle que tengan fe y esperemos que todo pase. Recuérdense que después de una tormenta siempre sale el sol. Y yo pienso que eso es lo que estamos pasando. Una tormenta muy mala. Una tormenta con mucha agua y con muchos truenos. Pero podemos salir mañana. Puede ser que salga el sol y encuentren una cura, una vacuna o algo para esto. Y detener esto de una vez. Ya he llegado a la parte final del video. No te voy a decir que si te ha gustado me regales un like o nada. Porque esto es un video simplemente que sale de mi corazón hacerlo. Y ya creo que tengo que cortar. Porque como te digo estaba grabando y me sentí la necesidad de hacer este video. Porque quería sacar un poquito lo que tenía aquí adentro. Pero ya mi chiquitín estaba llorando. Tiene sueño. Ya es un poquito tarde. Ya son las nueve y media de la noche. Nos levantamos muy temprano. Yo voy a seguir yendo al trabajo. Pues no sé si algún día de estos ya me dicen que tengo que dejar de ir. Que ya van a cerrar el trabajo también. Pues lo tendré que hacer. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pues nada. Aquí de verdad no se los digo en forma de la youtubera. Dioska se los digo como amiga. Cuídense mucho. Si eres de una persona que está pasando por esto en tu país. Cuídate y cuida de los tuyos. Y pues tengan fe. Tengan fe que vamos a pasar de esto. Simplemente hay que rezarle mucho al papá Dios para que nos cure. Así que pues nada. Nos veremos en un video muy próximamente. Espero que ya haya pasado esta tormenta. Y que salga el sol. Y pues nada. Nos veremos muy próximamente. Cuídense mucho. Y un fuerte abrazo para todos ustedes. Será hasta la próxima. Bye bye.